¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo, hoy sí que es muy muy particular. ¿Por qué? Porque hoy no va a haber intro, no va a haber prácticamente contenido, no va a haber otro, no va a haber nada, no va a haber chiste y es que estoy un poquito agobiado, a ver si os lo cuento de una manera que lo entendáis. Yo os dije la semana pasada, el viernes, a ver voy a poner la cámara aquí, ahí está más o menos yo creo, a ver si encuentro el mando... Bueno, así a lo mejor es un poco mejor. Bueno, os digo, ya os comenté el viernes, el jueves, que me operaba en el viernes de la lista para el tema del astigmatismo y la verdad es que siempre me lo he tomado un poco de guasa, cosa que no sé hacer con una cirugía, sea lo que sea, porque me habían comentado todo el mundo que esto era un... era plag and play. A mí me cogían el viernes y el sábado estaba ya poco menos que con la chorra afuera paseando por la calle y en mi caso no está siendo así, no tiene nada que ver, estoy bastante jodido. El sábado pasé un día de mierder, muy muy interesante, me dolían bastante los ojos, me escocían, se me hincharon los párpados, con lo cual yo que soy un hipocondríaco absoluto, pues bueno, me preocupé un poquillo incluso porque el único peligrillo que tiene esto es que tengas alguna infección y realmente, bueno, pueden pasar cosas serias. Bueno, llamé por teléfono al médico de urgencia, me dijeron que era todo más o menos normal. Ayer domingo ya no tuve esos dolores, pero sí que es cierto que dejé de ver, prácticamente de ver bien. Me lo habían advertido, que en la operación que me habían hecho, ahora os cuento un poco, posiblemente a las 48 horas y 48-72 horas iba a tener una recesión en la vista y iba a ver bastante peor, pero es debido a que se está cicatrizando el epitelio, no sé qué historias, bueno, la gente que entiende ahí de... Seguramente entre vosotros hay algún óptico o historias de estas que entiendo un poquito de lo que estoy hablando. El caso es que desde ayer no veo nada, veo doble, con el ojo izquierdo veo totalmente doble, el ojo derecho veo muy borroso, por lo cual cuando abro los dos parece que estoy en el parking del Fabric después de haber estado la noche entera allí. Además, me tiro el día entero con las gafas porque tengo una hipersensibilidad absoluta. Además, no sé si se me verá algo. Bueno, tengo el ojo siempre lleno de colirios y historias. El caso, resumen de manera muy rápida. El agobio que tengo es no tanto por el tema de los ojos, que espero que todo vaya bien y que todo vaya en torno a la normalidad, sino por el tema del curro. Yo esta semana tendría ya que, hoy mismo lunes, tendría que estar grabando el vídeo que se emite mañana, el del martes, que es el del curso de Capture One, un curso que empezamos la semana pasada y que os flipo a todos. Realmente, os suscribisteis un montón al curso. Ha habido un montón de comentarios. Simplemente os metéis en el vídeo y vais a ver que hay muchísimos comentarios, con lo cual es un curso que creo que os ha gustado bastante. Y hoy tendría que estar grabando ya el primer capítulo. De hecho, tengo aquí todo... Tenía todo esto listo, ¿vale? Para ir grabando. Tengo aquí mis guiones, todas mis historias. Todo esto lo tengo. El problema que hay es que no veo. Entonces, no veo ni para escribir el guión del curso. Evidentemente, podría hablar con vosotros, pero no veo para ir haciendo las cosas. Quería hablar de las preferencias, quería hablar de un poquito de la interfaz del programa. Y me da la sensación que mucho cambia la cosa o no lo voy a poder hacer hoy. Es prácticamente imposible. Lo cual me está moviando bastante porque sé que muchos de vosotros me lo habéis escrito. Os habéis descargado la versión de prueba de Capture One, que son 30 días. Y sí que me gustaría que en estos 30 días aprovecharlo al máximo para que pudierais ver un poco el potencial del programa. Así que no sé cómo voy a evolucionar el día de hoy. Ya os iré contando. Por cierto, muchas gracias a todos los que me habéis dejado algún comentario en Instagram, en el canal de YouTube, o me habéis escrito correos a la página web preocupándoos por un poquito con qué tal me ha ido la operación. Muchas gracias. La verdad es que se agradecen este tipo de mensajes. Y lo dicho, que espero mañana poder publicar el vídeo. No las tengo todas conmigo. Si no, no os preocupéis que, bueno, iremos recuperando el tiempo en cuanto recupere la lista. Si es que la recupero, sí, ¿no? Sí que la voy a recuperar. Pues nada, intentaremos hacer capítulos dobles o haré dos capítulos de la misma semana. El caso es que, bueno, no os preocupéis, que el curso va a tirar para adelante. Y nada más, esto es lo que os quería decir, que esto va un poco chof. Así que digo, bueno, antes de no hacer nada voy a grabar un vídeo, se lo cuento a los chavales y que sepan un poquito qué es lo que hay. Así que nada más, amigos, como siempre, como siempre, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Espero, espero que nos veamos! ¡Espero que nos veamos! ¡Que no nos vemos! ¡Vamos a ver la raja de rato! ¡Vaya tela, eh! ¡Pues no lo pijo! ¡Eso es donde estamos!